En toda sociedad, la violencia sólo conduce al retroceso y estancamiento. Guerrero y su gente, que es lo más valioso que tenemos, no merece vivir en la zozobra ni en la desigualdad. La gente de Guerrero es gente trabajadora, de esperanza y de libertades. Libertarios, como hemos ido en todo el trayecto de la historia de México. Como lo son también las y los trabajadores de la Coordinadora Estatal de Educación en Guerrero. Los alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, así como las y los luchadores por los derechos humanos aglutinados en la red La Chinola, que dirige el ingeniero Abel Barrera Hernández. Para ellos, todo mi respeto. Sin duda, las exigencias de nuestro Estado son de cambio, de cambio profundo, democrático, de justicia, legalidad, armonía y paz. Juntos podemos, si lo acordamos entre todas y todos, acelerar los cambios desde una iniciativa ciudadana, austera, auténtica y transparente, con humildad y sin protagonismos. Hagamos en estos momentos de horas violentas, de profunda crisis social y política, un cambio de gran calado y de especial significancia. Cuadruvemos y construyamos un gran acuerdo desde todas y las más diversas visiones existentes. Demos una oportunidad al diálogo y al acuerdo con realismo y sinceridad. Mostremos, dialogando, que tenemos compromisos auténticos y verdaderos con la sociedad guerrerense y con México.